El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecina, vamos juntos, vamos tango. ¿Acaso te llamara solamente María? A nadie de los que estamos acá adentro se nos puede ir la voz de María cuando abre la boca. Y ella está acá con nosotros, se va a despedir en el último bloque. Este es un programa imperdible, creo que va a ser de colección. Algún día alguien va a agarrar esta imagen, el abusador, para muchas cosas. María la más grande. Tenemos un par de cantantes, tenemos elenco completo en este bloque. Teléfonos, mail, página, ahí debajo de la pantalla se fijan y se comunican con nosotros. Y no se olviden el lunes de 12 a 14 AM840, Radio General Begrano. Ahí se enteran de todo. Vamos a escuchar a Jorge Brusos cantándonos en la vía, un tema de aquellos. Luego nuestra pareja de baile nos da un tango hermosísimo a Evaristo Carriego. Y Yasmín Ventura cierra con un clásico de un grande, grandioso Astor Piazzolla, Balada para un loco. Con esto nos estamos yendo al último bloque. No se vayan, escuchen esto y el final para que les cuento. A ver, Chemocito, portame cigarros. Bien, si yo se baso de nuevo otra vez, que yo no me sumo con esos ovarios, que chupan de bronca llorando después, yo tomo un ricino sin pena ni agravio. Total antibusto, lo matan por placer. Más que andar con vueltas y el árbol rosario, corta bol de pecho por una mujer. Y si ya se me quiere, porque al final la he querido, no he de arrumbar mi abatido en un rincón del café. No he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé. Se fue mala suerte, paciencia y pancrioso, de tanto merengue que vuelva a la infancia. Aquel que se arruga pidiendo, socorro, no es hombre ni tiene derecho con él. Y adiós, bulincito, adiós, vida mía, el pago Valerio, todo a ganador. A que haga tu vuelta, compadre, no olvide, de vuelta al convento no pase calor. Y si llega, señora, porque al final la he querido, no he de arrumbar mi abatido en un rincón del café. Quiere sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!